Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esta empresa. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches arrancando hoy con Talwish y como todos los lunes prepárense porque hoy estoy cargado de mucha información, lleno de muchos lunes que a ustedes les gustan, que a ustedes les encantan, que a ustedes les apasionan. Y obviamente arranco contándoles que ayer domingo se celebró el desfile de bandas independientes en Río Bajo. Fue brutal. Estuvo así de lleno y el cierre, obviamente, fue en Baja Baja de Río Bajo. Estaba Nubiquí, estuvo Bugaman, Cash Money. A los vecinos, sorry por el escándalo. Pero hay que celebrar. Una vez al año. No hace daño. Y no me encuentro solo. Hoy tuve una invitada especial. Es controversial. Es problemática. Habla lo que piensa. Ha salido llorando en redes, gritando, peleando por su Ica. Ella se golpea el pecho bien duro y todo. Es que, mary, ven al programa hoy. Vamos a tejer hoy. Vamos a echar el cuento hoy tú y yo como invitada especial. Ella va a opinar de todos los temas que hoy tengo en mi agenda. Pero también la voy a entrevistar. Porque hay cosas que quiero preguntarles. Y yo sé que ella quiere soltar muchas cosas más. Hoy nos acompaña la mamá de Tatiana Vélez. Yaris Vélez. Buenas. ¿Cómo estás, Chomba? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sabrosa? Riquísima. ¿No tienes fría? No, estoy bien, estoy bien. ¿Estás rica? Sí, estoy rica. ¿Estás coqueta hoy, mami? Estás muy coqueta, también me gustan las mujeres. Ay, no. El maíz está muy caro para hacer tortillas. Oye, al final del día, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Sí. Voy a soltarte. No tengas peras, tengas miedo. Yo no como. Ay, yo sé, Franklin. Entonces, puedes fluir real conmigo. Y vamos a fluir sobre esta noche. Lo primero que nada, vamos a empezar con los wishes. ¿Ok? Ok. Y luego voy a entrevistarte un poquito para conocer de ti, que es tu hijo, que es tu ex-marido cuando te amanece, si tienes marido nuevo, vas trabajando de qué, si nos prende a los perros, si tienes por ahí un colabrio oculto. Ok. Un poquito de todo, un picasai, un picasai. Te vi hoy en Hello en la mañana. Sí, claro. Hello y todo, mami. Que iba a pensar, mami, Hello y todo. Pero arranco con la nota que todo para más ha dado desde ayer. El diputado Juan Diego Vázquez y otros representantes independientes estuvieron en el desfile allá en Betania. Y la gente estaba molesta porque Juan Diego agarró una churruca y empezó a churruquía y a bailar como han hecho por muchos años todos los políticos de partidos tradicionales del PRD, Anorfista, CD, RM y demás. Y que muchos criticaban. Pero ahora ven a Juan Diego haciendo eso con mi amiga Serena Bambas. ¿Qué está pasando? Ellos que están haciendo. Vamos a verlo. ¡Muy bien, loco! Ahí pudieron ver el video señores de Juan Diego bailando con la churruca. Estaba también Selena Bamba y el otro chico. Y Yari, la gente dice por qué se ponen ellos a hacer esto. Porque esto eran prácticas que hacían los PRD, los CD, los garrolfistas y mucha gente en Panamá criticaba. Yo recuerdo, cada vez que había desfiles patrio y la gente en Panamá veía a cualquier partido, a cualquier político de partido político haciendo eso. Decían, con nuestra plata, con nuestro presupuesto. ¿Por qué estamos bailando así? Haciendo política. ¿Qué? 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 Ahora está Juan Diego, está la Bambas, haciendo lo mismo que hacían los otros. ¿Qué tú piensas? Copiando. O sea, yo siento que a las finales, tú criticas cuando no estás en el lugar de los demás. Ok. Pero, les toca a ellos ahora, no sé, tratar de sacar la gracia, ¿no? Para a ver si, jala más a la gente. Bueno, al final, todos ellos, muchas personas hemos dicho, no voy a decir que los que son independientes. Muchas personas decían que estos políticos hacían esto por populismo, que hacían esto para poder buscar aceptación en la masa. Que se unían a las personas a hablar así para ganar gracia. Vimos a Zulay, vimos a Lorena Castillo, vimos a Varela, vimos a... Es más, Gaby Carrizo agarraba caja. Claro que sí. Todos lo hacían, en su momento, todos lo hacían. Y la gente en Panamá está anonadada porque jamás se esperaron ver a Juan Diego haciendo lo mismo que hacían los otros. Eso es como que el shock mental, como que chuleta está pasando aquí. ¿Por qué no hacían esa vaina si antes criticábamos esa vaina que hacía Raúl Pineda, que hacía Alandro Ávila, que hacía... La de Capila, mi prima, está... La de Capila, la de Capila, ella, la... La de Capila, que es para mí. Y ellos mismos criticaban eso, o sea, ellos mismos salían criticando eso y ahora le cayó B, pan, de la cara. Claro, ahí comprendieron que es rico, es sabroso ser parte de... Es sabroso cuando tú estás en la tarifa presidencial de esos desfiles. Baja, yo quiero parquear, yo quiero ir a mover porque lo criticaban. Muchos lo criticaban y lo están haciendo ahora. Apretan a decir que no. ¿Me entienden? Claro que sí. Si yo no quiero hacer eso, yo digo que no. Nadie puede obligarte a hacer lo que no quieran hacer. Pero hay una realidad. Somos panameños y cuando tú escuchas ese tambor, tú escuchas esa lira, tú escuchas ese redoblante, tú quieres darte duro. La churuca, la churuca. Tú quieres darte duro. Y es normal, pero porque antes criticábamos a los partidos políticos. Lo veíamos mal. Y esa amiga, ganando gracia. Casa de la Azuloya ahí bailando arriba. ¿Eso qué le pasa a ella? Pero ahora, mis amigos independientes sí pueden hacerlo. Es verdad. Pero mira como la gente lo ha visto mal. Claro que sí. Lo ha visto mal porque ustedes decían antes que era incorrecto porque era populismo. ¿Cómo lo haces ahora? La gente está haciendo como un duro de corazón. Claro que sí. Es como que... Porque lo criticaste. Que si no lo hubieras criticado, no pasa nada. Tú puedes hacerlo ahora que estás en tu puesto político. Así es. Tú lo puedes hacer. Pero lo criticaste. Entonces, ahora te toca recibir. Y le están dando. Le toca recibir. Y le están dando, le están dando, le están dando. Amigos independientes, los quiero con todo mi corazón. Pero con calma. Con calma. Oye, take it easy. Take it easy. Andan ahí. Y hasta se ven raros. Se ven raros bailando eso. Porque tú lo esperas a cualquiera del perretero del CD. Pero tú no te lo esperas a Evaldiago. Claro que sí. Tú lo ves y lo ves incómodo. Que hace la bamba. Ella es rica. La bamba es rica. Ella es un perretero. Ella es sabrosa. Bueno, yo no la conozco. Yo la conozco. Ella es chévere. Ella es chévere. Y adelante, adelante. Pero uno espera otras cosas. Claro. Hasta el desenvolvimiento. Porque estás haciendo lo mismo que antes. Estábamos criticando. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? A la final yo también siento que todo se pega, Frankie. ¿Todo se pega? Todo se pega. Si uno quiere que se le pegue a Manny, porque yo sé así que no. Mira, yo siento que a la final tú puedes entrar a la política con un norte. Ajá. Pero cuando ya tú estás allá adentro, eso es otra cosa. Esa es mi percepción. Ay, Dios mío. Vamos a ver qué pasa aquí a los próximos tres años. Si seguirán ellos bailando y practicando. Es más, si van a hacer la vaina, háganlo bien. Entrenen antes de esa vaina. Vas a tocar la churruca. Llámate a un churruquero que te enseña a churruquía bien. Es más, llámate a los huirolocos de abu de oro. Ajá, para que le enseñe a Juan Diego cómo tiene que churruquía el pelado. Para que el churruquese bien. Porque a mí me va a dar la gara que Gaby Carrizo le gane a Juan Diego en taquilla. Se va a corregir. Huirolocos, la metropolitana. Ah, ay, la huirolocos. Ajá, la huirolocos son la metropolitana. O sea, ellos le pueden enseñar. También lo conozco, sí. Pero yo quiero que venga a Reyhan, mi amigo este, grandotote. Él sabe quién es. Oye, pero repito. Si van a hacer la taquilla esta que aprendieron de los partidos políticos tradicionales, entrenen. Si tú eres independiente y tú vas a meterte la vuelta y vas a agarrar la guaripola, entrena. Si tú eres independiente y tú vas a agarrar la churruca, entrena. Es verdad. Si tú eres independiente y quieres agarrar el bongo, entrena para que por lo menos lo hagas bien. Porque mi molestia ahora es que tampoco lo están haciendo bien. O sea, están pasando la pena. Claro. Gaby Carrizo dio palo. Gaby Carrizo campaneaba. Gaby Carrizo campaneaba. Es verdad. Yo estaba ahí. Man, yo lo vivía. La gente que, ay, populismo. ¿Qué quiere la elección? Pero el pelado tocaba. Bien sweet. Entonces a todos mis amigos le vamos. Por favor. Juan Diego, habla con los pelados. Tú también. Practiquen antes. Practiquen. Ustedes saben cómo es eso. Le van a dar. Yo no creo que le estén dando tan duro. Si le van a dar, por lo menos, quede bien. Y oído. Porque están sin ritmo. Están sin ritmo. Y esto es fácil. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha. ¿Qué tú haces? Derecha, derecha, izquierda. No es así. Yo vi el video. A mí me quería dar algo. Serena, ¿qué está pasando? Yo estaba indignado con Serena. Ella está en oído. Ella está en electrónica. La guaracha. ¿Qué está pasando con ellos? Moira. Dale clase. Vamos. Por favor. Por favor. Por favor. La mujer del apocalipsis. Ah. La del batallón. Denle clase a la bambas. Para que marque. Estoy indignado por eso. No tienen idea. No tienen idea. Va a pasar la vaina. Pero si no, voy a explotar. Y tengo muchas más noticias que darle esta noche. Atención. Sandra Sandoval. Estuvo un baile, querida. Oye esta. Presta atención hermana loba y recuerda el pelo. Sandra Sandoval estuvo en un baile. Y se le rompió el pantalón el chiquitón. En el chiquitón. Entonces hay que ver esto. La delina que vengo a hacer. A coser pantalón que se me estapó. Voy a coser ahora de río como me quiera. Voy a quitar el traje. Pone la pijama. Mira. Esto fue lo que se... Aunque tiene dos costuras. Tiene dos costuras. Pero... Como yo me estiro mucho los vestidos. Me los estiro mucho. Por eso es que se suelta. Yo tengo hilo azul. La cosa es que estoy de apuro. Y voy a tener que coserlo con hilo verde. Para salir del paso. Bueno muchachos. Verde caña con azul. No es el mejor color. Pero... Es lo que conseguí de apuro. No se ve nada. Mira. Muy bien. Muy bien. Mamá me enseñó más bien que el día ancho. Ahí está señores. Ahí está. Ahí está Sandra Sandoval. En un baile se le reventó. Mami tú también tienes un pantalón. Un fuaje enorme mami. Tampoco. Tú tienes un fuaje enorme mami. Pum pum. Colita de oveja. De abeja mordillo. Pero no cualquier mujer sabe coser. Yari. No cualquier mujer sabe coser. O sea yo la amo a ella. Ajá. Ella soluciona en el acto. Ella no tiene que ver con nadie. Ella paga y te va a coserlo. No hay hilo azul pero hay verde. Hay verde. Vamos para allá. Agarró, ensurció, cosió, bailó, terminó. Siempre he dicho. Los padres o en escuelas antes estaban educación para el hogar. A mí me molesta. Me da rabia. Me indigna. Que una persona no sabe coser. ¿Cómo tú no sabes coser? Una aguja, un hilo. Que verguero meter en la aguja. Sí, sí, sí. Hay técnicas. Hay técnicas. Pero es sencillo para aprender. Claro. Pero hay pelos actualmente que no saben meter un hilo en un agua ni coser. Es que tú le dices a los pelados ahora. Ajá. Insértame eso quizás porque vamos a suponer yo que ahora estoy teniendo ya mis problemas de vista. Insértame eso. Ajá. Ay, yo no puedo. Wow. No puede ser. De una. Sandra siempre sale adelante. Y a mí me gusta que me gusta de Sandra es que siempre le pasa una cantiflada. Siempre. Y me gusta que ella va surtiendo. Sí. Ella tiene como un reality de su Instagram. Exacto. Que cuenta, que cuenta, surta, que surte, hace, que hace, manda, que manda. Ella me encanta. Ella no tiene que ver si se le rompió el pantalón, los zapatos, lo que sea. Ella busca la solución. Yo me acuerdo una vez que alguien se le había roto un zapato. Ajá. Sí, sí, sí. Ella tenía los zapatos en el carro y ella se los dio. De una vez. Eso fue algo. O sea, Sandra es lo máximo. Así es. Oye, se reúna al panel la siguiente invitada. Buena, buena. Desde Colón, mi amor. C3, la misma mujer del tola de TikTok, mi amor. La que la mujer es que roba a su marido. Ella no se me ha dejado porque a nada quita el pan de jabón de este año. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, gracias a Dios. Feliz, agradecida con Dios y con ustedes por permitirme la oportunidad de estar aquí. Bueno, tú eres guapa persona. Ay, gracias. Tú te ves algo bonita. O sea, que tú quieres decir que en TikTok no. Oye, yo no dije. Me reúno al culantro. Dije que se ve guapa. En TikTok hay más filtros, hay más filtros que acá. Es verdad. Pues te ve bonita, Manny. Muchas gracias. ¿Tu marido te pelea? Claramente. Manny, ese audio tuyo que se hizo viral. Ay, yo lo quiero hacer, pero todavía no logro aprendérmelo. Ah, tú quieres. Está largo. Es el challenge. Ay, entonces está largo y yo no puedo. Es como por pedazos. Ajá, aquí como por pedazos. Pero aquí nadie está jugando Disney. Disney, exacto. Oye, ¿eso fue algo real o fue algo gracioso? Bueno, ¿qué pasa? Hace mucho tiempo, esa es una historia vieja de hace muchos años. Y nosotros, y bueno, yo siempre en las noches tengo, es como mi momento de escape. Yo tengo para contarle a mis seguidores, no sé qué. Y siempre yo trato de contarle cosas, o sea, vivencias para que ellos se rían y disfruten. Claro que hay cosas que uno le mete como el saoco colonense, pero ellos quedaron encantados. Yo no sabía que me estaban grabando. Me acosté a dormir y cuando me levanté, ya era viral. Ay, Dios mío. ¿Y tu marido qué dijo? O sea, al principio él se estaba riendo, no sé qué, pero después en el trabajo la gente le decía de que, te van a meter tu uppercow claramente en la costilla, que no sé qué. Me recuerdo que, ¿viste? Que la colombiana, creo que Karen Sevillano, hizo también el train en ese de tu audio. Sí, claro. Yo me sentí tan emocionada porque yo soy súper fan de ella y cuando vi que ella lo hizo, yo, mierda, mira hasta dónde nos fuimos. En un relajo, mira hasta dónde llegó. De igual manera, te vimos en Colón, creo que fue para el 5, que tú, alguien estaba burlando a Ceti, que se iba a vender sábado en el parque central. Y alguien se burló de ella, que qué iba a vender si no hay desfiles y vendiste todos los sábados. Todo, todo. En cuestión de dos horas, ya todo se había acabado. El poder de las redes. El poder de las redes. El poder de las redes. Sobre todo la gracia de Dios, porque Dios es que pone la gracia en nosotros. Pero las redes, o sea, yo puse en las redes, primero me arrebaté en las noches. Porque como dicen, de ya para allá, al igual que yo, había muchas personas que estaban esperanzadas ese día. Ya teníamos casi todo preparado. Yo digo, después en la mañana, que sí hay, que no hay, que no sé qué. Yo, bueno, yo no voy a permitir que ninguna situación adversa me haga cambiar mi fe. Yo me puse ahora, oré mi patita, me puse en el parque debajo de mi casa y vendí todo. Todo. Es más, para que estén claros, el 5 de noviembre en Colón, para muchos coloneses, esa fecha es para sumar. Claro. Mucha gente suma ese día para Navidad y para Dios Nuevo. De ahí sacan. Por eso es que los capitalinos no van a comprenderlo nunca. No lo van a entender. Para Dios Nuevo la viven, para Dios de Colón, ese 5 se suma y tú sacas tu Navidad, tu Dios Nuevo y cuidado. Exactamente, hasta enero, tú guardas tu guardadito para allá. Total. Por eso es que mucha gente estaba molesta con Molino, porque fue como las 6 de la tarde del 4 que cancelaron. Y la gente como ella invirtió. Pidieron, eso es su su su, la gente que es su su su. Sí, porque yo hago su su. ¿Ves? Full. ¿Ves? Para revender a mi primo, todo se le quedó. Hay mucha gente que quedó mal. ¿Y qué pasa? Yo estaba enojada. Mira, que mucha gente no va la consecuencia. ¿Qué pasa con esa familia que siempre venden el ciclo que este año lo vendieron? Los hijos, ¿qué van a hacer? Si no tienen la plata. ¿Qué van a hacer? Puede que van a delinquir por culpa. Oigan, que tú me lo creas. Para Navidad la gente quiere su. La gente de Colón quiere zapatilla nueva. Se planifica. El colonese es muy planificado. Tienen muchas cosas que hablan de Colón, pero el colonese es planificado y se organiza desde antes. Porque estas son las fiestas del colonese. Exactamente. El 5 de noviembre se respeta. Aparte, o sea, fuera de la Navidad, el 5 de noviembre es el único día en donde el colonese siente que puede darlo todo y también puede recoger mucho. Así que entonces esa es una fecha muy especial para nosotros. Y al pasar todo eso, vieron mucha gente que me comentaban, sí, pero eres desalmada porque no se lo dan a las personas de otras provincias. Pero ¿quién te dice que una persona que invierte su tiempo y su dinero confeccionando una comida para ese día no tiene también necesidades? Exactamente. Entonces lo que pasa mucho con la gente de las redes es que cree que porque nosotros, como quien dice, tenemos una influencia o andamos en la red, no tenemos necesidades. Pero ciertamente cada persona tiene una necesidad. Todos tenemos problemas y necesidades. Claro. Y el que lo hace, nosotros como independientes, que estamos acostumbrados a que el 5 de noviembre es una fecha que se suma, muchas veces nosotros agarramos y como quien dice, tiramos todos los huevos en una misma canasta con la esperanza de tener un buen ingreso para ese día. ¿Y qué piensa la persona que decía que ustedes los colonenses no tienen empatía por lo que estaba pasando en otras provincias que el 3 y el 4 por las inundaciones? Bueno, mire, la gente, muchas personas me comentaron cosas horribles porque dicen que el colonense no tiene empatía. Pero déjenme decirle que Colón es una de las provincias que más apoya. Exactamente. Independientemente de lo que sea, Colón siempre trata de apoyar. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que prioriza sus cosas y se olvida que todo el mundo tiene una vida. O sea, bien, fuera de todo eso, el día anterior, si no me quiero equivocar, en una de esas provincias hubo un jolgorio y todo eso en la noche. ¿En la vía o salto? Sí, hubo un jolgorio en la noche, nadie dijo nada. Pero como el colonense que hizo su marcha, están diciendo que no que fuera con el tum-tum-tum que vayan a reposar. O sea, más que recoger, hay una verdad. Ellos perdieron casas y demás. Pero hay mucha gente en Colón que ahorita mismo está pasando hambre. O sea, que al llegar el turismo, porque el 5 de noviembre es un día turístico en Colón, la gente se mueve todo. Se mueve todo, la gente suma y eso ayuda a que muchas personas tengan un ingreso para estas fechas. Y quizás el colonense no perdió casas o no hubo inundaciones en Colón o lo demás. Pero ese sencillo hecho trajo consecuencias para el colonense. Es que la gente no lo comprende más. No lo ven así. El mismo Estado debía reconocer ese día y no cancelarlo. Y esa es para atrás. Porque ellos sabían desde el 4 a las 9 de la noche que el man este... Andrés, ¿cómo estaba el volcán? Se llamaba... Diógenes. ¿Cómo? Diógenes. El alcalde. No, 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 no. El tornado tiene un nombre huracán. Ah, yo a Rafael. A Rafael, Rafael. Rafael iba camino para Jamaica. Sí. A las 9 de la noche, yo no soy meteorólogo, pero mis amigos que son pilotos, ellos manejan y tienen que ver eso. Ya todos sabían que el man ese está para Kingston. En la mañana ya sabían que no iba para Colón. Y qué día tan bello. Yo creo que el gobierno debió retroceder y decir, buenos días Panamá, no hemos dado cuenta de que Rafael está en Jamaica, pueblo colónense, vamos a seguir con su fiesta. ¡Ey, listo! Mi molestia como panameño fue que le mandaron a los policiales con voy para allá para que no marcharan. Pero allá en la villa están buscando a gente para ayudar. En vez de mandar a la policía a Colón a reprimir, luego se mandó a la villa a ayudar. Mira cómo es la vida. Yo digo, ¿por qué mandas 200 policías para allá para evitar la marcha cuando en la villa tú mismo estás diciendo que hay que tener empatía? Entonces, eso es un informado que todos los pagamos, mándalo a tener empatía allá donde lo necesitas y deja que la gente de Colón sume lo suyo. Yo también estaba molesto, mami. Imagínate. Yo soy de Colón. Yo tengo sangre de la colonia, mi mamá, mi tía, todos soy de Colón, menos yo. Pero, yo sé, uno se viste. Claro, uno da todo. Mami, el Colón la pelada se quedó con la peluca la barra secada. Sí, muchas pelucas en el alambre. Yo sí soy cédula 3, yo sí soy de Colón y yo estaba molesta porque yo estaba lista para irme. Yo decía, si de aquí al mediodía dicen que lo de Filé va, arranco para Colón. Pero el gobierno no retrocedió y quedó peor. Lució peor que cualquier otra cosa. Y déjame decirte que desde que tengo uso de razón toda la vida, el 5 de noviembre ha llovido en Colón. Tanto así que antes nosotros nos poníamos en la marcha a reírnos. Porque las chicas de Guardia Vega y de Rufo salían con su tinte rojo. Y los tintes le chorreaban. Y nosotros, oye mami, dale con tu tinte. Y ellas seguían dándolo todo. O sea, que en Colón nunca ha dejado de llover. Pero para decirnos que no van a parar la marcha viendo un día tan bonito. Porque en Colón no llovió ni un segundo. No llovió el 5 de noviembre. Qué día más hermoso. Qué día más hermoso. Es más, yo recuerdo, a ver si tú me ayudas. Creo que los desfiles antes eran en central. Y los movieron para acá, para la vía. Porque se inundaban las calles por la lluvia. Exacto. Era toda la melenda y luego corría por la Bolívar. Ah, la melenda se iba por toda la Bolívar. Exacto. Y como se inundaba, cambiaron el desfile para... Ajá. Para acá, la ruta esa de la entrada de Colón. Y terminaba porque Ivo Languario en... Imagínate, la marcha la mudan, el desfile la mudan por la lluvia que siempre pasa. Y este año no llovió. No, qué bueno, pues. Pasa la página, amor. Ahora que eres muy popular y te van a las redes sociales y tu marido todo mundo está viéndolo por allí. Hay mujeres que le han tirado los perros a tu marido. Ay, no paran. Porque lo que pasa es que hay muchas chicas que piensan que lo que un hombre te da a ti se lo va a dar a ella. Ok. Y eso siempre pasa. Pero ya yo he aprendido a vivir con eso. De igual manera, hay hombres que también dicen, mira que yo te puedo tener mejor que él. Porque tú sabes que el diablo no mira por dónde metes. Ok, hay hombres que te han tirado los perros friteados. Claro, sí. Porque, o sea, ven una oportunidad. De repente ven una chica que se ve bien, que el trato está arreglada. Y se meten por ahí como diciendo que no, que yo te puedo tener mejor que él. Y eso, pero yo no le hago caso a nada de eso. ¿Qué tú crees? Que los hombres tienen que mantener a la mujer o la mujer mantener al hombre. Mira, yo pienso que el hombre debe de proveer y la mujer edificar. Claro que va a llegar un momento en donde el hombre va a necesitar el apoyo. Y nosotros como mujer idónea podemos darle, de repente, siendo capacitadas, teniendo nuestros ingresos. ¿Tú sabes? Claro. Agarrar y ayudarlo. Pero hay gente que dice que no, que debe ser mitad y mitad, pero yo no estoy de acuerdo con esa misma. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo siento exactamente lo que ella dice. El hombre debe proveer y la mujer edificar. ¿Y edificar que está en la casa? No, no. No estar en la casa, pero tú puedes estar en la casa, pero tener tu ingreso. No, o sea. O sea, tú puedes hacer, las mujeres podemos hacer cualquier cosa. Exacto. Estamos capacitadas para hacer cualquier cosa. Entonces, yo siento de que así una mujer trabaje, que hay parejas que trabajan los dos. Así es. Pero siento que el mayor debe ser el hombre, pues. ¿Y si la mujer gana más que el hombre? Bueno, eso es complejo. Yo digo que eso es dependiendo de la conversación que se tenga como pareja. Pero cuando una mujer, o sea, cuando yo hablo de edificar, yo pienso que la mujer que edifica es capaz de criar bien a sus hijos, de mantener bien el hogar, de ayudar a que ese hombre salga adelante, se siga capacitando, y no para que sea mejor que la mujer, ni que la mujer sea mejor que el hombre, sino para que él cumpla con su rol, que es proveer para que nosotras las mujeres sigamos edificando. Y en el momento que él tenga algún bajón económico, lo que sea, a nosotras poder ser su soporte. Así es. Claro, porque a veces, yo he visto en mi caso, a veces hay hombres que están cansados. Claro. Que la mujer quiere entrar a la casa y trabajar y demás, y la plata no les da. Porque son malas administradoras. Ahí es donde va el significado de edificar, porque no edifican. Son mujeres que solamente viven porque ellas son las mujeres y ellas tienen que estar lindas y ellas se ven bien, y entonces por eso hay que darle todo, y no es así. Sí, una cosa es un hombre que provea y otra muy distinta es un hombre que mantenga una parásita. Ah, una parásita. Sí, porque hay muchas mujeres que son parásitas. Hay un montón, mami. Sí. Que nada más quieren peluca, quieren uña, quieren todo. Exacto. Y pobre hermano con dolor de cabeza que no sabe ni qué hacer, pide prestado, pide prestado. Hay hombres, con esto es clara, hay hombres que tienen hasta doble vida por el simple hecho de poder proveer en la casa. Exacto. En Panamá existen muchísimos hombres en el mundo que están casados y buscan a sus otros hombres para que le den platita por un polvito, un 50 o un 80 por polvo. Exactamente. Para que estén claros, un polvo de 30 minutos son 80, Pablo, si todos los días tienen un polvo son 80 por día, porque la casa, la plata, no alcanza. Y la presión esa en la casa de que tu mujer quiere, tu hijo quiere y el trabajo nada más cobras mil y con los mil no te da. Los hombres siempre quieren tener otra entrada. Todo el mundo quiere tener otra entrada. Ok, claro. ¿Sabes? Y se van por esa línea. Hay muchos así. Sí, casi la mayoría la verdad. Porque con todas las cosas que están pasando, las mujeres orillamos a los hombres a hacer cosas que no deben con tal de complacerlo. Por eso que te digo que estas son mujeres parásitas, porque tú sabiendo qué es lo que cobra tu marido, yo pienso que tu deber es ayudarlo a salir adelante entre los dos. Mira que vamos a emprender, que te voy a ayudar con esto y avanzar. Porque lo importante en una relación es que avancen ambos, no que él avance más o ella, sino que los dos al mismo tiempo. ¿Tú eres cristiana al 100%? No, o sea, yo soy creyente en el Señor. No estoy congregada, pero soy full creyente. Te lo digo porque siempre tú dices en tus videos, gloria a Dios. Sí, vive el rey que se hizo muy viral. Dios en todo. Sí. Ella parece como hija de la pastora Katie. Y eso es lo que la gente me dice, que yo tengo como el flow de la pastora. Pero no, yo soy una muchacha que fue criada creyendo en el Señor. Y desde que tengo uso de razón, todo se lo he presentado a él y gracias a él he salido adelante y por él estoy aquí hoy. ¿Cuántos años tienes con tu marido tú? Diez años. ¿Tienes hijos? Sí, tenemos una hija de seis años. Me encanta. ¿Diez años? Sí, yo lo conocí, nosotros nos conocimos en la juventud. Yo lo conocí a los 15 años porque yo tengo 25 y desde ese entonces hasta el sol de hoy. ¿Es tu primer hombre? Sí. ¿El único? Hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Estoy bien feliz con mi marido. No, yo sé que es eso. ¿Estás bien? Yo tuve 26 años con el papá, con el papá de mis hijos. No, probaste un, 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 ese de los próximos años. Guau. Yo sí creo que, güey, yo no voy a meterme en su vida porque es de ustedes, pero hay que probar antes de agarrar uno, mami, porque tú puedes dar, ay, no voy a meterme en su vida. No, pero eso es cuando, cuando agarramos, cuando, cuando nos conocemos pelados. Ajá. Claro, morada. Yo igual, yo igual conocí al papá de mis hijos cuando yo tenía 16 años. Ok. O sea, mi relación viene desde la escuela. Pero ya que terminaron y ahora has probado otro trombolo, ¿qué tal? Ahora, ¿qué tal? Eh... Arangue a la risa, lo llevo todo. Es un trombolo. Ahora, ¿qué tal? Después de muchos años uno, es como que, guau. No te, no me puedo quejar. ¿No te puedo quejar? No. Guau, qué pretty, ¿ah? ¿Sigue disfrutando? Claro que sí. Yo te digo esto porque, mira, que hace unos años, una ex compañera mía ya al periódico, un amigo, una amiga mostró la fotografía del, del trombolo, del ex marido, ¿no? Y era una cosa bonita, ¿ah, guau? Un buen pepino, mami. Sí, era un buen bonito. Lindo. Ya pasó un salmán y eso. Un buen pepino. Y dije, mami, estás comiendo bien. Y la compañera se asoma a ver y hace, oye, eso está grande. Y todos la miramos así como que, ella estaba asombrada. Y nos dije, ¿te pasó algo? Dice, eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? Y tu mami, ¿cómo la tienes? Dice, no, están así, no. Ella tiene un marido como 15 años también. Ella nunca había visto algo así. Para ella eso era mentira. Ella está feliz con su mami. Ella está feliz con su mami, mami. Y yo, ay, amor. Yo te pago un puto rapidito. Mami, paga tú. Un chivolo para que te haga feliz. Sí, porque al final, no, no quiero ser rompogar el espejo. Jamás. El rostro de ella fue como que, de lo que me estoy perdiendo. Viendo en la vida. Te voy a decir algo. A ver. Yo ahora, esas son mis palabras. Todo lo que me perdí. Todo lo que me perdí. Y claro, Franklin. Wow. O sea, 26 años, siento una mujer correcta. Chuso, mami. Qué lástima. Qué lástima. Ay, me arrojó el culatro. Querida, ¿tienes hermanos, tienes hermanas? Sí, tengo dos hermanos. Uno más grande que el otro. Yo soy la del... ¿La del medio? No, la más chica. La más chiquita. Mi mamá tuvo hijos cada 12 años. El primero me lleva 24, que tiene 49. El segundo me lleva 12, que tiene 37. Y yo de 25 años. ¿Qué crees que es lo que tú haces, que a la gente le ha impactado mucho? Que soy real. La gente compenetra mucho con la realidad, con la verdad, con tu esencia auténtica. Y eso es lo que soy yo. Me caracterizo por eso. ¿Qué piensas tú, Yari, también de las mujeres bizneras? Hay muchas mujeres bizneras que andan por ahí buscando menos para que te den plata, 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 pindos. Al final no tienen nada. No tienen nada. Entonces, el otro día, yo siempre tengo live en las noches. Y yo converso con mis chicas. Y yo le digo, muchas mujeres dicen, yo quiero un hombre guapo, con carro, con hacienda. Con apartamento, que no sé qué. Pero es que tú tienes que ofrecerle. Lo primero que tienes que hacer en la vida es saber qué tú le puedes ofrecer a un hombre para después exigir todo eso. ¿Y qué te dicen ellas? Ellas solamente dicen, ay, no, pero igual, yo soy mujer, yo soy bonita. ¿Tú piensas que la belleza, solamente la belleza? Si fuera por belleza, ese man completamente no te va a buscar a ti. Tú sabes cuántas presentadoras hay hermosas y solteras que ellos pueden invertir su dinero en ella, como para invertirlo en ti. Pero, ¿qué pasa? Ellas ya están acostumbradas a eso. Ahorita mismo el sueño de las chicas es operarse, hacerse una carilla, ser bella para conseguirse a un man que la saque de pobre. Porque no quieren estudiar. Sí, que la mantenga, pero el tema es, esto es claro, son mujeres que hoy, que solamente es 25 de noviembre, el día en contra de lo que es el feminicidio, el tema de la lucha de las mujeres y demás. Muchas de estas mujeres, como tú acabas de explicar, quieren un hombre que la mantengan a ellas. Pero ellas no se dan cuenta que tú sueltas todo y eres muy manipulable. Exacto. Porque como él te da todo. Te tratan como una mercancía. Él te controla. Exacto. Y el día que él te deja, ¿para dónde tú vas? ¿Qué vas a hacer? A buscar otro. Y entonces cuando llega a cierta edad, entonces no saben qué hacer, no sirven para nada. Ya se le fue la belleza, la hermosura y se acabó todo. Wow. Están viendo esto. Amiga, abran la mente, esto no es relajo. Muy importante. Todos quieren más. Yo todavía vi que ahí, Franky, él no puede darme nada. ¿Por qué? ¿Por qué esperar que un hombre te dé algo? Si tú puedes estudiar, tú puedes avanzar, tú puedes estar con lo tuyo, con lo tuyo. Y si además te gustó y no tienes mucha plata, pero te gustó, usted fluye. A ver, te pueden crear juntos. Pero eso es que, si no tienen, aquí no vienen. Te estás limitando. Exacto. A mí me pasó exactamente así. A mí me pasó exactamente así. O sea, a las finales, en su momento nosotros crecimos juntos. Ajá. O sea, nosotros nos hicimos juntos. Obviamente, con todo lo que pasó, ya cada uno, yo trabajo ahora. No trabajaba antes porque yo era la que me quedaba con los niños. Ok. Yo atendía a los niños, los iba a buscar a la escuela, hacía todo con mis hijos. Pero ahorita ya, ya ellos están bastante grandes. Así es que ya ellos pueden hacer sus cosas. Claro. Y yo puedo irme a trabajar. Oye, pues todo, cuando ustedes, tú ya se separaron y has visto el video ese que subió la novia de él en el carro. ¿Te da rabia cuando la ves con tu marido, con tu ex marido? ¿Te molesta aún o ya pasas la página? No, ya no. ¿Ya no? No, ya no. Ya no me interesa nada de eso. ¿Te molestaba? Claro, al principio sí. ¿Por qué? Claro, al principio sí porque al principio siempre uno tiene una esperanza de... Que las cosas se renueven. Exacto, de que la relación se recupere, pero ya no. Es más, que se quede allá. Ok. ¿Te ha buscado? Ya. ¿Te ha buscado? No. No. Y que no pase. Ok. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Oye, ¿cómo era Tatiana ahora con el marido? Ay, muy bien. Yo vi la venda del anillo y todo. Sí. Felicidades, Tatiana, la quédate con ese man. Evita. Sí, mamí se feliz porque a todo nos toca. Él te tocó ser feliz. Sí, que evite a Mari porque el pelo se ve bien. Sí. Si vos lo quieres, mándamelo a mí. Y él la quiere. Rico. La quiere, la respeta. Es lo más importante. O sea, yo sé que para ella no está siendo fácil porque tú estás acostumbrado. A quizás a algo tóxico. Así es. Pero ella ha tenido que encaminarse, buscar orientación. Ella ha tenido que ir por la línea. Y oíste la canción que le sacó el cantante Yemil. La escuchaste, no te hagas que no la escuchaste. Sí, la escuché. Yo sé que la escuchaste. Claro que me la manda. Obvio. Obvio que la viste. La escuchaste. ¿Qué piensa la canción esa que la mandó? ¿Qué compuso Yemil? Yo no pienso nada de eso, la verdad. ¿Te gustó? No. ¿No te gustó? No. ¿La odiaste? No la odié, pero no me gustó. Para mí es una canción de una persona dolida. ¿Dolida? Sí, claro. Si ya tú no tienes ningún vínculo con esa persona. Así es. ¿Cuál es el fin de dedicarle dos canciones? No sé. Eso no tiene... ¿Tú no crees que si Yemil sale mañana de la cárcel, va a buscar a tu hija? Yo confío en Dios que no. Yo confío y le pido. Eso está en mis oraciones todos los días. Que él se olvide que mi hija existe. ¿Y si él sale y la busca, ella puede caer otra vez? No. No. En estos momentos, yo estoy segura de que mi hija está enfocada y encaminada en su vida. Nice. Te tienes que quedarte con ese man. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Oye, vamos con un wishy. Vamos con un wishy. Te quedas aquí, man. Vamos con un wishy. Puedes opinar de los wishy para que sepas. Oye, le voy a contar rápidamente porque si no se me acaba el programa y no te me lo quiero porque usted habla mucho. Oye, a la tepecita Dora Liz Mela estaba en un baile y se le salió un pezón. Porque la tepecita que hizo los vestidos se hizo muy cortito y raspa. Así que mira el wishy. Mira el wishy. Resulta que me hicieron una blusa espectacular. Pero adivina, la tepecita anda portándose mal. Nadie se me despega. Pero yo llamé a la dueña y le dije, venga y pónganme una tira. Mientras ella me cose, yo me puse una camisa de los músicos Yo no sé para qué trajeron tanta cinta Va a forrar la base de una momia ahora pues no va a poder ver nada Voy para el baño porque hay que empelotar ¿Qué? ¿Vamos para dónde? ¿Qué? ¿Vamos para dónde? Así, para que la aguante Gracias por prestarme la camisa Para la gente que le encanta las blusitas, que me dicen que de dónde yo las cojo Ella es la que me hace las blusas típicas Pueden seguirla en Instagram también, ¿cómo es? Mi tiendita Foy Mi tiendita Foy Esta es otra Sandra Sandoval 2 que también tiene un reality en Instagram Le pasan cosas pero siempre soluciona ¿A qué mujer? Ya no sé a qué Pero yo creo que a muchas mujeres se les ha salido a veces la tetita con outfit Claro, sí, que tú ni te das cuenta y después tú, uy A mí también A mí también A mí no Paso la página con la siguiente nota Y les cuento algo que es una campaña Actualmente en Panamá hay una campaña social Que es para evitar el maltrato en los niños Que está disfrazado como educación El chancletazo o el cuero Ahora subamos esta imagen, sale Rubén Durán, sale Kevin Varela Diversas personas salen a esta campaña Quiero que van a esta imagen, a ver qué ustedes piensan Dice, los cuerazos marcan Es mejor crecer sin maltrato En la campaña UNICEF Con el tema este de que muchos padres y madres De hace muchas décadas Crían a los niños Pegándoles Y a veces hasta nos marcan De por vida Diciendo que es para cuidarnos, que es para protegernos Que es para educación Algunas personas han visto esta campaña Y es viral Porque personas que pasan 50 años Dicen que por no cuerear a la gente ahora Es que están como están Y que gracias a los cuerazos que ellos tuvieron De sus padres Son personas de bien Hay otro diciéndole No eres persona de bien por los cuerazos Porque quien te quiere no te maltrata Quien te quiere te educa y te cría No te da cuerazos Uno dice un chancletazo nos mata Pero ¿A qué nivel es el chancletazo? ¿Qué tan fuerte tiene que ser el chancletazo? Yo ayer en Twitter vi a una persona decir Mi mamá me dio con palo de escoba Con un pate Con el cable de telesal Con el cordón de la plancha Que lo marcó Y él está orgulloso de eso Porque gracias a eso Él es un hombre bien No papá Tu mamá te maltrató Porque eso duele Sorry Sorry for you Que él diga que está orgulloso De que a él le pegaron con el cable de la plancha Y le marcaron la piel Que eso es pretty Que gracias a él Él es un hombre bien Tu mamá te maltrató Tu mamá te maltrató Y después dice que A su hijo Él le va a hacer lo mismo Es decir Que va a seguir el mismo ciclo Como el bisabuelo Le pegó a la mamá Al abuelo El abuelo a la mamá de él No puede pasar Eso es maltrato Eso duele A nadie le gusta Que le estén pegando Una cosa es un peñisco Otra cosa es que te marquen Yo lo viví Está mi mamá del colón ¿Tú te acuerdas mami? Claramente Yo la viví en 4K Y les cuento todo lo que viví Porque yo hasta el sol de hoy Aún Yo no sano eso Porque para mí fue maltrato Si llegaba tarde Palo Y mi mamá pegaba duro Yo no pegaba suave Era poco Pero A mí me molesta Cuando veo que le pegan tanto a un niño Yo tenía un primito también Que le pegaban por Porque era un poco amanerado El papá era a combate Él ahí está cojo ¿Por qué está cojo? Por el La educación a punta Del Chancletazo No señores Eso duele ¿Qué piensas tú de esto Yari? Bueno yo nací Crecí Y fui criada con golpe Porque el colonel se le gusta pegar A mi mamá me daba bien duro La mía también Y es importante O sea no te digo que Estoy en contra de eso Porque yo trato de a mi hija no hacerlo Uno tiene que tratar de corregir a sus hijos Y con el carácter es suficiente Tanto que te miro Y tú sabes que te tienes que aconductar Esa es una cosa Pero hay gente que se pasa Y yo he visto muchachas en los moles En los almacenes Dándole a esos niños como cajón que nos cierra Sí señor Ahora Una cosa es maltrato Y otra cosa es educar Corrección Yo cuando los niños están en época adolescente Es algo De vez en cuando uno le mete su cocorrón Uno les pega Yo les he pegado a mis hijas Tiene que ser que yo muy brava Les doy Pero no es todo el tiempo Claro Hay un tema que hablaba un especialista Los padres cuando están molestos Porque el niño El joven no hace caso Le dan Y de la misma rabia No puedes controlar el impulso Y ahí ellos creen que están educando Pero no se dan cuenta Que están maltratando Pero en la cabeza de ese padre o madre Él no está haciendo ningún mal Él no está criando Educando Pero el niño Que está sufriendo ese golpe A veces crece con resentimiento Con los padres Exactamente Porque el hijo La hija La trata mal Lo trata mal Lo mire alrededor El papá siente que hizo un buen trabajo Él siente que hizo lo correcto Así creció Hay gente también Que su problema Sus frustraciones Quieren agarrar Y matar a los chiquillos Por cosas que están pasando Que no tienen nada que ver con ellos Simplemente le dicen La próxima que me haga Me la desquito toda Y le dan a esos niños Y eso es horrible Amiga Pasa mucho porque Dicen A mí me lo hicieron Y aquí estoy vivo Tú no te vas a morir Por un par de golpes Y lo hacen Eso duele señores Dímelo a mí Normalizar Esa frase de que A mí me pegaban Y me dieron duro Y yo estoy vivo Y soy un hombre de bien Esa es la peor frase Que una persona pensante puede decir Uno puede decir Yo pasé por eso Mi mamá me sacó la ñex Pero a mí no le va a pasar eso A mí no lo voy a tratar así No porque yo soy un profesional Sea por los golpes No, yo estudié Y avancé Y crecí Y me moví El golpe no te lleva a eso ¿A qué golpeaban? Pues A los esclavos Es verdad Los azotaban ¿Por qué? Tú tienes que educar Azotando A mí me echaban sal En el baño A mí me arrodillaban En pepitas de maíz A mí me arrodillaban En grano de arroz Y mojaban a uno Para pegarle mojado Y como me pegaba mojado Tiraban sal Bueno, mi mamá No llegó hasta allá Hasta la sal Bueno, imagínate Imagínate el nivel Que cada familia Ha habido diferente Claro Pero yo no voy a decir Que eso fue normal Yo no voy a decir Que yo soy un hombre No normalizar el maltrato Por eso No Ay, como a mí me lo hicieron Y yo estoy bien Yo tengo que decir Como que no está bien Eso no estuvo bien Y mi mamá No tomó nada Que reclucharle Eso es lo que ella creía Que era lo correcto Exacto Lo correcto en su momento Pero ahorita hay muchas Bueno, en ese entonces No había de repente Psicología O sea, nosotros La gente del getton Para la gente del getton No existía eso ¿No? Me explico Pero es importante El hablar con los niños Que ellos entiendan Que está bien Y que está mal Para evitar llegar a eso Y romper los ciclos Claro, cortar con cadenas Romper los ciclos Porque esas son cadenas Que hay que cortar Tú lo acabaste de decir Ella vivió golpe Pero a su hija Ya está con carácter Esto no Esto sí Yo no tengo hijos Porque yo veo a veces El comportamiento de amigas mías Que la hija Los hijos de Ingrid Se portan bien Ingrid malo mira La malo mira así Ve Aquí está sentado Están en su baila No se mueven Y eso forma el carácter De los niños Porque cuando tú Le vives pegando Ellos creen Que cualquiera persona Que lo quiera Le puede pegar Y ahí es donde viene El síndrome de Estocolmo Porque ellos Se encariñan Con quien lo maltrata Y así vienen los adultos Y abusas de ellos también Cuántos casos No hay de abusos sexuales De papás De padrastros Abuelos Tíos, primos Dentro de las mismas familias Porque te tienen que proteger Que te maltratan Como es una persona Que está por encima de ti Y tu papá te dice Hazle caso a los adultos Los niños ceden Y los abusan Son bastante escasos Paso a la paira Con la siguiente nota Cari Rodríguez Señora de la ex Miss Reeve de Panamá Subió un TikTok En sus redes sociales Hablando de qué es lo que le pasa a ella Cuando los hombres Se dan cuenta Que ella tiene Dos come arroz ¿Qué pasó? Te asustaste Hay Lisa, Kai Rodríguez Los hombres como tal En vestido de baño Todos le tiran los perros Pero cuando ve que Tiene dos Come arroz Se asustan Se asustan Cogen miedo ¿Verdad? Y es que si tú quieres la gallina Tú tienes que coger a los pollitos ¿Tú crees eso? Sí, claramente ¿Y tú? Yo también Y ahora me pasa De que Ahí Que están tirándome los perros Ajá Y Yo de una vez El que no sabe Que yo tengo cuatro hijos Es porque no iba aquí en Panamá Mentira, Manny Yo fuera hombre Ni me meto contigo Si tienes cuatro ¿Estás quedando loca? Yo me meto a los hombres No, no Ay, a ellos no les importa Ay, a ellos, mami Yo no estoy para esa vaina Yo no compro a todos mis amigos Que se meten con mujeres Con cuatro hijos Hay que mantener a ella Y ella acaba de decirlo A los cuatro pollitos Bújate tú la soltera Sí Ay, valoren su shen shen Que yo voy a meterme con una guía Que tiene cuatro con arroz Ahora tú ganas mil al mes Ella quiere ir para el cine Después cógete un popcorn Malos tuyos De ella No, y malos tuyos Porque normalmente Esos manes que cogen mujeres Con cuatro hijos Porque tienen cuatro manos Una familia de ocho Y después el hijo Ella quiere El que es popcorn Porque también quiere chocolate Y después el hijo Quiere también El popcorn mitad y mitad Salado Y lo quiere dulce Y luego el hijito Quiere suel Eso no da Yo soy homosexual Pero yo Si fuera hetero Yo jamás Si la mujer me gusta Me gusta Y le hablo claro Ey Yari Tú me gustas Qué pasó nato Y todo Pero yo voy a ti A tu hijo Con su papá La manteca Que no No estoy pa' esa Esos no son hijos míos Yo le puedo Hasta bonito Hola ¿Cómo estás Carmencito? Hola ¿Cómo estás? Le doy Que es como un paquete Bon, bon, bon Y vendela Y le doy Uno por día Pero no voy a ir Para almorzar Con cinco bocas Y mira te lleva Ese ocho peladito Para un rodillo Mami Eso no le dio Eso no le dio Se puso plata Yo le digo Si un manteca En este caso Mis cuatro hijos Y mi nieta Ay no Él es que la familia Es grande Es grande Pero Si un manteca Frente a ti Y así Tú me gustas Yo voy a ti Pero yo no tomo recursos Para tu cosa peladito Pero tú me gustas ¿Le hace caso? No sé Te voy a decir No sé No sabes No sé Porque no se ha encontrado En esa posición Exacto No me he encontrado En la posición Así es que no te puedo decir Que me tiene que gustar mucho Ok Pero No he estado en la posición Así que no sé De repente En ese momento Digo No entonces Dale arranca aquí Dale adelante Pero queridos amigos Heteros Machos Masculinos Oe Háganme caso Sean honestos con ellas Porque a veces Los hombres también Te van a decir Que Si yo te lo voy a cuidar Yo te lo voy a dar Pero además te quiero Me doy tu chancletazo Claro Como que chancletean Están corriendo Mami Es un peso grande Ahora Hay un tema también Que es sencillo Yo creo que las mujeres Hay muchas mujeres Que vienen con eso Como que si me quieres A mí Me gustan así Cámero Todavía en el desfile Río abajo Fuiste abajo Y compraste botella Llevas una peladita Chupa Y tienes la otra Y tú vas a decirle a ella Que tú le pones En la expresión De ochenta Mis ¿Querés hablarme? Ajá Para los dos Tú no vas a bundo Tú tienes que morir Eres un perro Eres un perro Eres un perro Y hay muchos así Sí Y ellos sienten Como que es normal Hay como que No sé por qué El machismo ¿Está vos? Ahora mi cámara Para escuchar tu voz Vamos a escuchar un hombre A otro Yo te lo he dicho Hombre Tavo Coméntame Tú que eres un macho alfa ¿Por qué ustedes los manes Son así algunos? No te voy a meter a ti Que tienen mujeres Tienen la ex Y tienen hijos por acá Y vamos con uno Con más hijos Y de la expresión acá Pero a la hija Aena Le copa más cosas Que a tuyo Le damos a McDonald's Y a tuyo No le pagan pensión ¿Por qué hacen eso? Bueno Radicalmente El hombre panameño Muchos Toman esa mala decisión Ok De darle A otros hijos Lo que no le dan A los suyos En casa de su ex Tratan mejor A otras familias Que a su propia familia Así es Esa es la realidad Del panameño Hoy en día No todos Pero hay una gran mayoría Que hace eso Que le da A otros Lo que no le da A los que debe darle En su casa Es decir No quiere a sus hijos Porque si yo quiero a mis hijos Yo le voy a dar a todos A mis hijos Pero es que hay hombres Que cuando se dejan Con la mujer Se dejan con los hijos Y eso es muy feo Mira Eso es Mira La diste en el clavo ¿Qué está pasando? Sí Claro que sí No, muy feo eso ¿No está pasando atención? Porque fuera de todo Tienes que ser responsable Y cumplir con tu labor de papá No tiene nada que ver Con la relación Oye, oye Oye a esta Que el marido Se fue con la otra Y no está cumpliendo Ay no Muy fuerte para mí La verdad es que A mí Ajá No me pasa nada Ok Pero sé Si eres mujer Evita tomar colágeno en polvo Mejor toma un polvo de un colágeno Es que mira Es que mira Yo siento que ya no necesita ningún tipo de colágeno porque ya ella lo da Es verdad Ella es bella Pero fuera de eso manilla Es el gusto de cada quien ¿Y a ti te gusta el colágeno? Claro que sí ¿Qué edad has tenido el pelón más joven que estás conmigo? Yo estoy esperando la edad Espérate, espérate 30 30 Hay un poquito Tampoco hay que hay mucho colágeno Exacto No hay mucho colágeno por ahí Ahí tiene como un 50% ¿Qué pasa conmigo? Que yo procuro que no sea menor de esa Acuérdate que yo tengo una hija de 25 Claro Respetando los rangos No, no importa Pero no es tu hijo No importa No importa No es tu hijo No, no importa Bueno, oye Además de esto que no es tu hijo No importa Tu click es terrible No es tu hijo Oye Quiero contarle que el fin de semana también La ex esposa casualmente de Abraham Pino Hizo unas declaraciones impactantes Habló de maltrato físico Habló de maltrato emocional Habló casualmente de No pagos de manutención De pagos de la escuela de la hija Un montón de cosas que ha dejado mucha gente boquiabierto Y veamos este video Cuando yo tenía cinco meses embarazada Yo encontré Luego de que él estaba de viaje Un chat en su celular Un mensaje en su celular Y lo último que dije fue Es la última vez Que leo algo como esto Y que reclamo O pido explicaciones La próxima vez No voy a pedir una explicación Simplemente se acabó En abril del 2023 Vinimos a Panamá Viníamos por un tiempo corto Y al día siguiente De la primera noche En la que regresamos a Panamá Él me pide que le mande unos archivos En mi computadora Cuando yo abro mi computadora Veo que su WhatsApp está abierto Yo, como toda mujer intuitiva Y tóxica Y sin amor propio Reviso Y encuentro Estas conversaciones Con estas dos mujeres diferentes Esto ya yo lo había visto antes Ya Ya era suficiente Le mandé este mensaje Que ven aquí Yo ya no quería escuchar nada Lo siguiente que hizo Fue cambiar las contraseñas De mis redes sociales Porque ese era el nivel de confianza Que yo le tenía Me sacó un dinero De mi plataforma también Y con esto yo me di cuenta De quién era él realmente Tomé la decisión De aclarar esto Porque no voy a permitir Que ni él Ni nadie de su lado Me vuelva a hacer daño Ni a mí Ni a mi hija Pueden ver Las declaraciones De la ex mujer De Abraham Pino Él luego de esto Emitió un texto En Instagram Diciendo que él No quería hablar Pero va a tener que hablar Pero él no quiere hablar Pero va a tener que hablar Porque él no quería hablar Sin embargo va a hablar El texto es resumido Es resumido Que no va a hablar Porque no quiere hablar de esto Pero él quiere hablar Pero él va a hablar Que él va a hablar Ajá Al final dijo Que va a hablar Que no va a hablar Que no es así Pero que va a hablar Y yo voy a esperar Que él hable y cuente su historia Cuando él quiera hablar Pero al final Nunca habló Sin embargo Lo que sí quedó claro Fue lo que la chica dijo Ella habló de maltrato físico Maltrato emocional De infidelidades Como tuvo cinco meses de embarazo Como que lo perdonó Volvió Fue muy largo Habló que volvieron Que al final Cuando hicieron eso El lanzamiento de su música Y la gente lo vio junto Fue porque ellos Empezaron no a ser novios nuevamente Sino a trabajar en conjunto O luego otra vez Ella se alejó Porque yo creo que el man Es muy manipulador Bla 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 Chicas y chicos Cuando tú ves Estas señales El principio de la relación Usted váyase Yo no sé Claramente Estas amigas mías Que dicen que no Es que creen en la familia Y quieren No 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 La familia o Dios No te obliga A aceptar maltrato de nadie Violencia de nadie Gritadera de nadie Ofensa de nadie Usted no nació Para estar siendo Segunda de nadie Usted nació Para brillar Y estar feliz Siempre Por más de que Estés preñada Pariste O tengas hijo Hay el tema De amor propio De cada persona Exacto Y a veces la persona No quiere salirse de allí Por el que dirán Por la familia Ay porque Dios Quiere la familia Te unida Pero si tu marido O tu mujer Te está haciendo Las cosas como no es Ahí no es Vete Porque luego Pasan estas cosas Lo importante de todo Es aprender a quererte A ti mismo Claro Tú tienes que aprender A quererte O sea siempre Y cuando tú sepas Lo que tú vales Nadie puede venir Y decirte Tú tienes que tomarlo Ella sabe Que todo esto pasó Ella siguió con él Así que imagínate Pobrecita Yo siempre he dicho Que no existe Una persona tóxica En una relación Para mí la relación Se vuelve tóxica Porque una de las dos partes Fueron muy permisivas Cuando tú dices Que no Al principio La otra persona Aprende Que no Si tú le dices A tu novio A tu esposo No me gusta Que me renice Desde el celular Aprendió No lo hace más nunca Y es viceversa Por eso No mi marido es tóxico No La relación se puso tóxica Porque fuiste permisivo Dejando hacer cosas Que tú no quieres que hagan Pero para no estar en lucha Se diste Pero a los años Ya te cansaste Y ahí como que Ya no quiero esta vaina Tú fuiste que dejaste Que él se montara ¿Cómo? Tú fuiste que dejaste Que él se montara Ahora no te quejes Es correcto Y luego Como está montada la persona Tú quieres romper Y eres tóxico No, no La relación se lo dio tóxica Porque ambos fueron Permisivos en cosas Que uno no puede dar Por más que yo esté casado contigo Yo pienso así Uno tiene su intimidad Yo estoy casado contigo mami Pero Esto es mío Es tu privacidad Es mi privacidad Por más que yo te ame Respeta el espacio Porque si no va a haber guerra ¿Esta? Esa es la palabra correcta Respetar el espacio De cada quien Tal cual Así que yo le pido a Abraham Que voy a esperar A tu cuento Lo que vas a contar Para yo saber De otra parte Porque siempre que hay historia Tiene dos versiones Escuchamos a la chica Da dolor Da dolor a escuchar Que sube en ella Él no le está pagando A la peladita No paga las prisiones Que le sacó plata Ella habla de Abraham Pino Y yo siento que él es un monstruo Por Dios Todo lo que ella habla De Abraham Pino En ese video Me muestra otra persona A la que uno ve en redes En redes sociales Ajá Uno compartió Como una persona Es capaz de cambiarte La perspectiva Acerca de otra Solamente con lo que dice Yo estoy así ¿Ves? Abraham hizo todo eso Pero ese es el poder De las redes sociales Tal, tal Tal, 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 tal Por eso yo quiero Escuché la parte de Abraham Para ver que es lo que es Que es sopa Pero según los cuentos De ella Ella lo vendió Como un monstruo Claro ¿Qué pasó? Como un monstruo Dice ella No es mi relación Cada quien en su casa Tiene su historia Y lo que pasa adentro Y cada quien siempre Va a pelear Su propia versión Claramente Por eso es que Siste un juzgado Que escucha ambas partes Y llegan a una conclusión Porque tú puedes decirme algo Desde tu marido Él besa otra vaina Tú vas a decir Lo que te conviene a ti Uno nunca va a decir Lo que lo hunde a uno Exactamente Porque uno siempre Tiene un tronco de Aquiles Uno se la caga a veces Exacto ¿Uno se la caga? Sí, claro Pero yo mamá te voy a decir Que Yara Yo me la cagué Esta vez Esta que yo voy a decirte eso Ay Dios mío Yara gracias por estar aquí Amor Bienvenida siempre Gracias a ti Por invitarme Para mí fue un placer También conocerla Un beso Ella es guapa Te necesitaba que no soy hombre Que tu marido se preparó Que la robo Para que estés clara Claro Claro Yara y gracias mi amor Gracias a ti por invitarme Bueno fue rico Riquísimo Sin miedo Siempre contigo Escote y todo Escote y todo Para los pelados Los colágenos Para Yari Lo que está rico No se etapa Díganlo Lo que se perdió el pelado Este mamí Lo peladito Que la chatee Peladito Tene cédula Tú te la sugar Mami Yaya No aquí no hay sugar Aquí no hay sugar No 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 Que no me tengo que inscribir Para esto Ay la sugar Mami Ay Ay Vamos a meterlo para esto Yo tengo hijos Voy a tener otro No 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 Oye chau chau Nos vemos el próximo lunes Shut up Shut up